El primer consejo que le daríamos nosotros como Unidad Democrática de Centro a don Pedro Castillo es que no utilice términos equívocos cuando está en el poder, cuando los términos son muy claros y precisamente esa claridad sirve para tranquilizar a la nación. Ayer señaló en una primera intervención, o habiendo sido ya el proclamado como ganador de las elecciones, cuando él dice, yo voy a estar en el poder hasta que el pueblo decida, eso es hablar en términos equívocos. Eso es un término que lleva a confusión, porque cuando quienes han votado por él, lo que le han dicho es, tú te vas a quedar en el poder máximo hasta el 28 de julio del año 2026. El pueblo no le ha dicho hasta que tú quieras, él de repente habrá querido decir hasta el 28 de julio del 2026 o antes si el pueblo quiere que me vaya, pero en ningún caso puede haber entendido él ni puede pretender que el país haya dicho, me voy a quedar después del 28 de julio del 2026 si el pueblo quiere. Eso no quiso el pueblo, por eso no votó el pueblo, eso no es lo que él ha llamado, él ha llamado nuestra constitución de 1993, ya la que él se ha sometido.